¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Picante, imágenes espectaculares allá en Moscú, en donde por cierto ya la selección mexicana hoy tuvo descanso, es cierto, pero ya empieza Juan Carlos Osorio junto con su cuerpo técnico a preparar el próximo partido, vaya partido que tiene enfrente en contra de la selección de Brasil ya en octavos de final. Bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos y bueno, ha llegado el día número 14, desde que arrancó esta justa mundialista, vaya que han dejado buenos partidos de fútbol, muchas lágrimas, muchas emociones, dramatismo y sobre todo un mundial muy muy parejo. Hoy se suman Colombia y Japón ya como dos equipos más dentro del grupo H que pasan a los octavos de final y yo acompañando a dos buenos y grandes amigos. Toño Rodríguez, a 14 días de esta justa mundialista, ¿qué te ha dejado esto que está sucediendo en Rusia? Bueno, una sorpresa mayúscula, la eliminación de Alemania, si nos vamos a términos globales, eso nunca había pasado en un formato actual de la Copa del Mundo y creo que esa es la nota, o dos grandes notas que hemos tenido en esta Copa del Mundo, el OPTI que sorprendía muchísimo dos días antes y ahora lo de Alemania, lo de México lo estoy guardando porque tenemos una hora más para hablar del tren. Dionisio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Esa sonrisa qué significa? Yo estoy bien, tranquilo, me da gusto por supuesto que estemos disfrutando del mundial y además agregarle el dato que hoy Japón y Senegal, una se convierte en la primera selección que avanza unos octavos de final por el criterio del fair play y la otra se convierte en la primera selección eliminada justamente por el mismo criterio y yo ya diría que están todos los octavos, no más falta definir Inglaterra y Bélgica, pero ya los dos también están clasificados los octavos, ¿no? ¿Quién ocupa la primera posición de ese grupo? Al final pasan los que estaban presupuestados, menos Alemania, como ya lo mencionabas tú, Toño. Y tal vez Polonia, ¿no? Y sí, para muchos cuando entrabas a ese grupo tenías en mente que Polonia iba a ser uno de los equipos que iba a pasar bueno. Nos vamos con la selección mexicana porque, así es, está preparando ya un duelo muy importante porque ya no hay mañana enfrentando a la selección de Brasil a la que para muchos menos Dionisio ha puesto como una de las candidatas favoritas. ¿Qué lectura darle a este partido, Toño? Bueno, yo escuché a mucha gente que está contenta porque México quedó emparejado con Brasil entendiendo los grandes antecedentes que ya también vamos a revisar que ha tenido México en finales, incluso contra el pentacampeón del mundo. Después hay que empezar por reconocer que México no es favorito para este partido, todo lo contrario. No sé cómo estén las apuestas, pero debe ser una cosa así como 4-1, sino que más a favor de Brasil. Tienen mejores jugadores que juegan en mejores ligas, tienen un entrenador que los hizo pasar, pues como Osorio a México caminando, pero en una eliminatoria mucho más complicada que es con Mebol que es lo que es con Kaká. Solamente, antes de todo el análisis que vamos a hacer en esta hora, yo quiero dejar claro un punto. Brasil es favorito, seriamente favorito para este partido contra México. Yo pienso que hay que tener la ilusión. Esa siempre está, Dionisio. No, 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 hay que tener la ilusión. Dionisio, esa que se queda en casa, ¿no? Aquí estamos para analizar. Claro, pero yo pienso que la afición debe tener la ilusión, sí, pero no puede caer en el triunfalismo y en el exitismo pensando que en los últimos resultados y que han comprado la idea de que México se ha convertido en el papá de Brasil por algunas finales que ya mencionaba Antonio. ¿Pero quién piensa eso? No, mucha gente, mucha gente, la afición. La afición agarra y te reclama y te dice, no, pero México lo ha vencido en los últimos tiempos. En este momento, una cosa es un partido de Copa América o de Copa Oro o de confederaciones y otra cosa es un partido de Copa del Mundo y más de eliminación directa. En donde siempre México, en los octavos de final, contra cualquier selección, Holanda, Argentina, Estados Unidos, Bulgaria, ha fracasado. Entonces, ojo nada más con ese detalle. No estoy queriendo ser pesimista y no estoy diciendo que no se le pueda ganar a Brasil. Se le puede ganar a Brasil, pero no podemos caer en el triunfalismo. Ah, qué bueno que nos tocó a Brasil, los tenemos alquilados y ahora vamos a pegar. Yo no creo que la gente esté pensando eso. Además, las estadísticas al final son parte de una historia y lo que vamos a ver el próximo lunes va a ser completamente diferente. Toño, ¿a México le conviene, le sirve no llegar como favorito? Puede ser. Mira, piensa esta fase de grupos contra Alemania. México claramente no era favorito y es el partido, no solamente uno de los dos que gana, sino de los que realmente juega mejor. Y la historia lo está diciendo, Nelly. Cuando México ha enfrentado a Brasil, ha tenido momentos importantes de lucidez y de victorias. Sí, bueno, 2013, sub-17, 2012, Juegos Olímpicos, 5-17, confederaciones y 99 confederaciones. Pero en un mundial las cifras son apabullantes por parte de Brasil. No, pero además... Con ese goles a favor se lo encuentran. Más allá de que se le empató en el último mundial. Hace cuatro años, exactamente. Aquí, Nelly, yo me quisiera detener, aprovechando que me haces la pregunta. Si a México le conviene o no no ser favorito, puede ser que sí le convenga. Mi punto era que le combino contra Alemania por el esquema de juego. Pero yo sí tengo una gran duda de qué partido debe plantear Juan Carlos Osorio. ¿Cómo le ganaste a Alemania? ¿Cómo tuviste tu mejor desempeño en Rusia en este mundial? Cediendo la pelota. Ni siquiera llegó México al 40% de posesión. No tuvo ni siquiera la mitad de disparos a portería que tuvo Alemania. No completó ni siquiera el 70% de los pases en comparación con los alemanes. Quiero decir que Alemania completó muchos más pases que México. Y ahí sí México se hizo muy fuerte en los últimos 20 minutos, todos los cambios defensivos. Poniendo el camión atrás, aguantó y jugó bien la selección mexicana. Porque jugó buena defensa en el segundo tiempo. ¿Será una buena idea, yo me pregunto? ¿Darle el balón a Brasil? No, no, no. No lo creo. Eso puede ser suicidio para la selección mexicana. Y proponerle el partido a Brasil. Bueno, México le propuso el partido a Suecia y se comió tres goles. Más allá, Dionisio, más allá del planteamiento que pueda poner Juan Carlos Osorio, yo les pregunto. Lo que vimos ante Alemania es el tope de México, porque el tope de Brasil me queda claro que no lo hemos visto. Este Brasil no ha explotado, ni en trabajo de conjunto ni individualidades. Yo creo que a partir de los octavos de final es cuando veremos a un Brasil porque sabe que ya no hay mañana. Y en cambio creo que el fútbol de México llegó a un tope con Alemania. Da la impresión que ese es el tope de la selección mexicana. Lo que no sabemos es qué selección mexicana vamos a ver, ¿no? Porque, a ver, bajo la era de Juan Carlos Osorio ha sido el patrón en varios torneos, Copa América, Centenario, Copa Confederaciones, que el equipo siempre va de más a menos. Y ahora no ha sido la excepción. Bueno, ahora, también Juan Carlos Osorio tiene el gran dilema. Jugar con línea de cuatro, jugar con línea de tres, si deja a Edson Álvarez por derecha sabiendo que por ahí pueden entrar Neymar y probablemente Marcelo. O de pronto hará un cambio y veremos a Salcedo y veremos a Ayala o veremos como centrales o a Salcedo tirado por derecha o al mismo Layun retrasado como lateral por derecha y meter al Tecatito Corona para que lo ayude justamente en esa también función defensiva. O sea, tiene muchos todavía situaciones que Juan Carlos Osorio tiene que trabajar. No solamente es si voy a esperar, si a lo mejor les voy a hacer presión alta o a lo mejor los voy a esperar en el medio campo, voy a retrasar el equipo 10, 15 metros, es con qué parado y con qué estrategia le va a jugar a esta selección de Brasil. Que es cierto, no ha explotado y que ojo, los brasileños están preocupados por la gran cantidad de lesiones que se han registrado en varios jugadores y que hoy ponen en duda, pero con posibilidades, tanto a Danilo de poder regresar por derecha como a Marcelo de poder regresar por izquierda. Andrés Guardado después disputa su cuarto mundial con México por dos partidos, por simple lógica, el México que está es el de los otros dos partidos. No fuimos inteligentes, les dimos mucho espacio al contragolpe, se dio muy parecido a cómo jugamos contra Alemania. Ojalá ese sea, ¿no? El nivel de México, como dice Guardado. Analizando fríamente, no estamos contentos, hay que dar valor y pase y pensar en lo que viene porque de nada sirve estancarnos en lo que hicimos mal este partido. Anoche en el programa de radio que tengo con Carolina de las Salas y Pilar Pérez, entrevistábamos y platicábamos a Aldo de Nigris y él nos decía y nos puntualizaba que esta selección tiene toda la capacidad y que están acostumbrados a darle vuelta a la página rápido a una derrota como la de Suecia para enfrentar a un Brasil que seguramente saldrá y saldrá con todo su potencial. ¿Lo creen de esa manera? O sea, México, regreso al punto, le puede ganar a Brasil. Lo que yo no estoy tan de acuerdo con lo que pones en la mesa que les dijo Aldo, yo no he visto que esta selección, esta selección, la de Juan Carlos Osorio, trascienda. No lo he visto, que pase nunca. No lo hizo en la Copa América, no lo hizo en la Copa Confederaciones, sí pasa caminando, pero después el partido de la trascendencia es este lunes. Va a ser un tapabocas para muchos que no lo hemos visto, por supuesto que sí, si México avanza a los cuartos de final, pero de nuevo, Nelly, esta selección no es favorita. Hay una base, y eso es innegable, de los campeones infantiles, hay una base de los campeones olímpicos y eso por supuesto que es bueno, como hay una base de jugadores en Europa, 15 de los seleccionados, estos 23 que están en Rusia, de México, están en clubes del viejo continente o de la MLS. Y eso ya es una ganancia en comparación con selecciones anteriores, pero de nuevo, yo no he visto que esta selección trascienda en por lo menos las dos oportunidades que ha tenido Copa América y Copa Confederaciones. Dionisio, sí, nada más para agregar, yo creo que, ok, tú puedes estudiar el partido, plantearlo, ver cómo el equipo desarrolla el plan de juego en la cancha, de qué manera pararte estrategia y qué puede representar futbolísticamente hablando. Pero para mí hay un punto mucho más importante, y ese es el golpe psicológico, anímico, el shock. A eso se refería Aldo, que ellos pueden salir muy rápido de esto. El shock, yo no sé, yo no sé, entonces, yo creo que sí, Juan Carlos Osorio y todo su cuerpo técnico, Masi Manol y Barrondo tendrán tres días para casetear, aunque hoy ya la palabra caseta ha pasado mucho tiempo de moda, al jugador de que no puede tener desconfianza, inseguridad, incertidumbre, porque eso generó el partido de ayer. El decir, venías de imponerte a Alemania, primer partido, campeón del mundo, le ganaste a Corea, y ayer cuando se pensaba que podías tener un rendimiento similar, y que si perdías, a lo mejor perdías por la mínima, pero pierdes 3 a 0, te dan un baile, te pasan por encima, eso ya, me imagino, al interior, hace dudar, bueno, ¿para qué estamos? Si tú, Toño, escuchas, Miranda, Thiago Siva, Fagner, Marcelo, o Filipe Luis, Casemiro, Paulinho, Neymar, Coutinho, William, Gabriel Jesús, escuchas, por supuesto, un equipo con un potencial enorme en lo individual, ¿en qué se equivoca Juan Carlos Osorio contra Suecia que no puedes permitir y repetir contra esta selección? Pues, de entrada en Edson Álvarez, creo que no da un gran partido ponerlo de titular, después hay que ver porque no tiene muchas opciones por las lesiones de los defensas, pero creo que por ahí, y no hablo solamente del autogol, creo que contra Corea Edson tampoco lo hizo muy bien, creo que ese pudo haber sido un primer error, después Juan Carlos Osorio dice que por plantear la línea defensiva como lo hizo contra Suecia, por ahí, que se combina con lo de Edson Álvarez, dejaron más espacios de los que hubieran querido y no darle otro tipo de marcación a los jugadores europeos, eso porque lo dice Osorio, no porque lo piense yo. Después quiero hablar un poco de lo que preguntabas anteriormente, que también dice Dionisio, de este factor mental, del tema de Manoli Barrondo, de imaginarnos cosas fregonas, como ha dicho Javier Hernández. No, no lo dijo así. Yo creo que eso es algo en pro de la selección mexicana, a lo que tiene que apelar para tratar de igualar su nivel con Brasil, como lo hizo con Alemania, pero creo que eso también puede estar un poco sobrevalorado. Habla Javier Hernández de por qué México no puede ser el Ester en la Premier, por qué no puede ser el Grecia, que ganó una Eurocopa. Yo creo que México no quiere ser el Ester, ni quiere ser el Grecia, porque después con Grecia no pasó nada, ni siquiera está en la Copa del Mundo. Después con el Ester tampoco está pasando muchas cosas. Creo que esto es más de procesos, creo que esto es más de fútbol, de exportación y de respetar el trabajo de una selección, que por lo menos eso sí, Nelly, tiene dos años y medio de trabajo con el mismo entrenador. Eso se me hace un gran asunto de la Federación Mexicana de Fútbol. Tocabas el tema ya de la zona defensiva. Es cierto que Álvarez, primero no es lateral derecho y no es su posición natural, al final el jugador tiene que entender y aceptar lo que hace. Da un mal partido, quién sabe cómo esté mentalmente. Moreno. Moreno no va a estar en la central y suponemos que va a estar Salcedo con Ayala. Y quién va a estar en la parte lateral, tal vez puedan bajar a la Jun y recurrir a otro jugador para ponerlo de volante. ¿Cuánto pesará la ausencia de Moreno y cómo pinta esta línea defensiva? Que obviamente si le das el balón a los delanteros brasileños te pueden destrozar. No, y sin lugar a dudas, a ver, el tema Moreno, o sea, estamos hablando de uno de los jugadores pilares de la defensa del equipo mexicano. Mucho más importante que cualquiera de nosotros. Y no me refiero en el tema de talento y capacidad. También me refiero en el tema de experiencia, en el tema de liderazgo. Más allá de que Salcedo, en términos generales, ha tenido, pienso, un buen mundial. Sobre todo en el segundo partido donde se la rifó a muerte. Ese es la gran incógnita del equipo mexicano. Ese es el gran trabajo que tiene que hacer Juan Carlos Osorio. Son las grandes dudas que le va a generar entonces lo que es cómo voy a componer o recomponer esta defensa. Esta defensa que fue vapuleada ante Suecia, ante jugadores que no son tan técnicos ni tan talentosos como lo son los brasileños y que por supuesto pueda generarse cierta desconfianza. Es más, a mí hace un momento tocaba, Toño, el tema de que Juan Carlos Osorio reconoce que él se equivoca en el planteamiento. Pero a mí lo que más me... A ver, no voy a decir más me preocupa. Lo que más me llama la atención es si reconoces que te equivocaste en el planteamiento y tuviste 90 minutos para corregir, ¿cómo es posible que no le hayas dado la lectura? O si se la diste, doble error. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me llama también la atención cuando él menciona, ¿saben qué? Por haberme, como que en su declaración dice, haberle hecho caso y haber yo entonces establecido cuál sería... ¿Caso a quién? Me imagino que a los jugadores. Sí. No creo que haya más, ¿no? Ahora, la selección mexicana no pierde por Edson Álvarez, ¿eh? Esto es un trabajo colectivo, es cierto, y desde Corea ya venía jugando mal. Empezó mal, después fue componiendo, recomponiendo el ritmo, pero la realidad es que le sigue dando confianza y lo pone ante Suecia. Yo no sé cómo esté Edson en la parte mental después del autogol, después de las palestras. Más cuando termina llorando también, ¿no? Termina llorando para poder rescatarlo y saber que podría enfrentar a Brasil, dada la baja de Héctor Moreno. Vámonos hasta Moscú, en donde están nuestros compañeros John Southcliffe y Jared. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el panorama y el entorno de esta selección mexicana? Después el 3-0 que pierde ante Suecia. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Saludos desde las afueras de la concentración de la selección mexicana aquí en Moscú. ¿Cómo andas, Jared? Muy bien, gracias. Todo bien. Ya el día pasó, fue un día para el olvido el día de ayer, así es que a pensar en lo que viene. A ver, un poco la rutina del equipo mexicano. Vuelo Charter, que les pone FIFA, trabajo regenerativo esta mañana. Seguramente poder ver los partidos entre ellos, el profe Osorio muy pendiente de Colombia. Este viernes, entrenar por la mañana, que realmente es el de los últimos entrenamientos. Tendrán viernes y sábado antes de viajar para ver quién puede suplir a Héctor Moreno y ir todos juntos a tener una tarde libre en Moscú. Sí, así es. Bueno, los jugadores a tratar de desconectarse un poquito de lo que es la concentración de estar en las instalaciones del Dinamo de Moscú. Pero, Juan Carlos Osorio, metido en lo suyo, analizar lo que fue el partido de ayer, qué fue lo que se hizo mal, qué hay que mejorar. Como bien lo dices, ¿quién puede suplir a Héctor Moreno que se perderá el partido por dos amarillas? ¿Y cuál es la táctica para enfrentar a Brasil? ¿Cómo se le puede hacer daño al equipo brasileño? Seguramente ahorita está metido junto con su cuerpo técnico, el técnico nacional, desmenuzando la manera en cómo defender y cómo atacar al equipo brasileño. ¿Cómo crees que haga ese cambio? ¿Dónde ves a Salcedo, por ejemplo? A Salcedo yo lo veo de central. Es muy probable que regrese a Yala y no sé si por la lateral siga insistiendo con Edson o pueda a lo mejor bajar a la Jun. ¿Para que corretee a Neymar? Ajá, puede ser. Y bueno, de esto de que después... Pero no repite. Sí, no, no. Bueno, porque Héctor está... Está castigado. Aparte no conviene repetir, pierdes 3 a 0 cuando repites. A ver, este tema de que si tienen libre, me viene a la mente en la Copa América cuando estaban en Santa Clara y se fueron todos en un camión al centro de San Francisco. Paras el camión, como en la escuela, son las 3 o las 2, todo el mundo tiene hasta las 9 y puedes convivir con tu familia. En vez de que ellos te vinieron a ver a ti y estés encerrado en un cuarto, por lo menos puedes caminar y creo que eso va a ayudar mucho a recargar pilas. Sí, puede ser que sí, ojalá y que a los jugadores les sirva estas horas de fuera de la concentración, con la familia, conocer un poquito de lo que prácticamente es Moscú, porque no lo han visto y bueno, entender de lo que hay y ya después meterse de lleno en lo que vendrá, que es un gran partido contra la selección brasileña. El último comentario que haría es, ayer hablaba con Imanol Ibarrondo, el que está ayudando en la parte mental al equipo, dice, este grupo ha estado con muchas adversidades y ha salido adelante, hay que ver de qué está hecho para salir adelante con lo que sigue y ahora lo que se sigue se llama Brasil. Sí, es una gran selección, campeona del mundo, pero es una selección que se le han hecho muy buenos partidos en amistosos y en torneos oficiales también, en mayor, en olimpiadas, en selecciones menores, así es que creo que México tiene una buena posibilidad de poder encarar un partido abierto, un partido de ida y vuelta, que son de los que le gusta a la selección de México. Pues nosotros estaremos en las instalaciones del Dínamo de Moscú, entrenamiento, conferencia de prensa este viernes por la mañana, Jared Borghetti, John Sutcliffe, regresamos contigo.